Las obras son tripartitas. El municipio, el Consejo Provincial y el Ministerio de Obras Públicas. Los tres tienen que estar representante de aquí, obligados a terminar la obra de San Miguel de los Bancos. ¿Por qué? Porque estábamos hablando con el asesor del municipio y él dijo clarito que una parte de la obra era del municipio, la otra parte le correspondía al Consejo Provincial que no ha enviado a supervisar los 105 millones y por último el astrado que es directo del Ministerio de Obras Públicas. Entonces todo eso tiene que ser la autoridad de aquí para con ellos firmar el acta. A ver compañeros, primerito una cosa. Qué pena que le creas en eso sí al asesor del alcalde. Y aquí no le hayas dejado hablar. No, no, en eso no te acepto hermano. Porque aquí tengo mi director de fiscalización que está permanentemente aquí y les ha demostrado que le estamos supervisando. Nos hemos comprometido a no darle más plata a él. Pero en cuanto a tu posición y a la posición tuya compañeritos, ¿no? El prefecto tiene sus delegados, ¿sí? Tiene personas, somos expertas en negociación. Él no le voy a arriesgar yo a traerlo acá. ¿A qué? A que todavía no tomen una decisión. Estoy hablando con la palabra de él. Estoy comunicándome con él. Si tanto dicen creerle al prefecto, él me está delegando. Ahora quieren ustedes que venga él. El día jueves tenemos programado el recorrido. Por lo que tú estás diciendo, por lo que tú estás diciendo, deberías saber que sí tenemos una fiscalización. Tenemos un profesional serio. Y antes de darte discursos, porque es bonito hablar aquí a la comunidad así. Y antes de darte el tipo de discursos, infórmate, el compañero, estamos supervisando. No hemos recibido un centavo de ahí. A tal punto el prefecto ha sido tan decente ahora que suspendió el cobro del peaje. Gracias.